Alfonso Pérez Nieva fue autor de numerosas poesías, artículos de prensa, notas de viaje, relatos y cuentos del que hoy leemos en Lobito, que espero que te guste y al que ya damos comienzo. Cuento de El Lobito de Alfonso Pérez Nieva El pobre animal salvó la vida casualmente. No la debió a la piedad, sino al cálculo. El titiritero que había venido al pueblo buscando la animación de las ferias y que en la plaza tenía establecido su tinglado de lona, era gran aficionado a la caza y un tirador de primera. Casi todas las mañanas se internaba en el monte con la escopeta al hombro, sin importarle las albestres soledades y sin miedo a los lobos, a los que el hambre arrastraba hasta las aldeas en aquel invierno crudísimo en que, apenas entrado noviembre, se cubrieron de nieve cumbres y valles. Y un luposo día en que regresaba de una trocha abierta para el ganado entre la maleza, sucedió lo que no podía menos. Se lo encontró. Iba distraído con el arma colgada del portafusil, acelerando lo posible el paso porque el chubasco le venía encima a la carrera, cuando yo delante de él castañear de dientes. Alargó la cabeza por instinto y con la prontitud de un relámpago se puso a la defensa alzando el gatillo. Mirándole con sus grandes ojos ascuas, abierta la boca enseñando dos filas de colmillos capaces de teniturar piedras, las orejas aguzadas, en punta, se hallaba plantado cortando la trocha a un lobo enorme. El hambre debía de acosarle porque en todo su continente, en su actitud resuelta, se adivinaba el propósito de atacar. No huía. Sorprendido también aguardaba examinando la casta de enemigo que le deparaba la suerte. Detrás del animal, refugiándose entre sus patas, se distinguía otro de igual especie, jovenzuelo inquieto asustado de pocos días. Se trataba sin duda de una hembra con su cría, lo que aumentaba la gravedad del encuentro. El cazador era hombre sereno y avezado a los peligros. No perdió su sangre fía ni vaciló un instante. Se echó el arma a la cara, apuntó con detenimiento y disparó. La fiera recibió el tiro a boca jarro en mitad de la frente y cayó redonda al suelo donde quedó inmóvil, tendida. El titiritero, prudente, siempre armó el cuchillo de monte y se acercó cauteloso a la alimaña, pero estaba muerta y bien muerta. La bala le había destrozado el cráneo y la pobre cría, aterrada, comprendiendo con su instinto lo que pasaba, acosada junto a su madre, gemía, lamiendo la sangre que le brotaba la herida. El primer impulso del acróbata fue ensartar el animalucho y acabar con él. Pero era un animal tan lindo que se detuvo. A la verdad, poseía una estampa muy singular. No parecía robo, no. Piel tórtola, no muy peluda, suaves ojos como topacios. Una buena cola y una cabeza fina con cierto don aire. De pronto la contemplación de la cría hizo surgir en la mente del cazador una idea. Un punto de luz. —¡No lo mato, no! —exclamó apartando el rifle. —A lo sumo tendrá un mes. Lo domesticaré. —¿Y será como una cuadrilla de acróbatas que trabaja en las fiestas de aquel pueblo? Se aumentó por casualidad con un compañero de cuatro patas, que seguramente no contaba al hacer con verse delante de un público que aplaudiese sus habilidades, como si se tratara de una persona. Formaban la cuadrilla de acróbatas en que se había ingresado la fiestecilla, un Hércules melenudo, que se comía la estopa ardiendo y soltaba fuego de la boca varas y varas de cinta. Un asaltador a caballo, sobrina del empresario, que trabajaba el núnico de la compañía, el percherón que tiraba del carricoche en que se transportaba de pueblo en pueblo, los chirimbolos de la tienda de campaña, los ingredientes de guisar y, a veces en los días de temporal, en que se ponen intransitables los caminos hasta las personas y el director y empresario. Un hombre feroz acostumbrado al látigo, a quien todos temían por su fuerza y por su bravura. Pero me dejaba en el olvido un personaje, un niño, blondo, que parecía un ángel de retablo pastorcito blanco que estaba pidiendo las breñas de un peñasco de Navidad. El muchacho no tenía parentesco alguno con nadie de la compañía. El director se lo encontró en una carretera solo, de viaje sin dirección fija, como una hoja que arrastra el viento. Acabado de morir su padre y conviniéndole al huérfano para criadito, se quedó con él. Luego pensó en exportarle una calidad de acrobata. Se hallaba en la edad justa, diez años, los huesos tiernos. Y dicho y hecho, empezó a enseñarle la gimnasia consiguiendo en poco tiempo, gracias a su docilidad, convertirle en un saltador que daba hasta el triple mortal. Buena bofetada le costó aprenderlo, sin que en aquel grupo de seres ligados por el hambre se levantara una voz en defensa de la tierna criatura. Al contrario, aun si se perdía algún puñetazo, se lo encontraba el infeliz rapaz, por no desempeñar pronto tal o cual mandado. El lobezno fue recibido, si no con hostilidad, con poca simpatía en el vagón ambulante de los acróbatas. La caballista hizo un remilgo y le llamó feo. El forzudo le pegó un capitorazo en la oreja. Sólo el niño, Miguel, compadecido del pobre animal que no cesaba de gemir llamando a su madre, le cogió en sus brazos y le acarició. —¡Pobrecito! —exclamó el niño contemplándole—. —¡Y no es feo! El lobo quedaba muestras de gran terror. —Aumentado por el recibimiento, clavó en el muchacho sus ojos vivos y padeció darle las gracias con una mirada llena de gratitud. Una idea que se le ocurrió al niño. —Puede que tenga hambre —pensó. Cogió al animalito, se lo llevó al chiscón que le servía de alcoba y, tomando un poco de leche de la preparaba para su desayuno, se la sirvió en una cazuela. El lobito no vaciló, cesó en sus quejas y se puso a beber. —¡Vaya una cazuza! —murmuró el niño, contemplando como el lobito hundía su lengua más ancha que un bizcocho de soletilla en la leche de la cazuela, levantando un tropel de pompitas blancas. —La mancomunidad de la desgracia es un lazo que por sí mismo se anuda. La compañía errante tenía una cenicienta en la persona del niño. Con la incorporación del lobito tuvo dos, y ya no fueron sólo para el niño las bofetadas. Esto les unió desde el principio. El animal demostraba un instinto finísimo y enseguida se percató de lo que acontecía. Como enseguida advirtió que el muchacho era su protector. Un protector que apenas protegía porque, para sí, hubiera querido la protección, pero no dejaba de hacerle una caricia siempre que recibía una patada y llovía sobre sus lomos. Desde luego el empresario y el director, firme en su propósito de convertir a la fiera en un artista, requirió el látigo y, con la ayuda del hambre, comenzó a darle lecciones, empeñado en que aprendiera a saltar por los aros y a través de las ruedas de papel. El lobito se daba poca maña, no revelaba gran afición, fustazo y hambre. Partía el alma a oírle gemir y ver sus ojos implorantes que detenían en la cara compungida del niño, incapacitado de socorrerle. Sin embargo, en tales trances, no le faltaba el lobito que así le llamaban los acrobatas, el auxilio de su amigo que, a escondidas de sus colegas, iba a llevarle parte de su alimento en los días de torpeza en que, después del ensayo, permanecía atado y castigado a no comer. La oculta generosidad concluyó por descubrirse y valió a su autor una regular cosecha de cachetes. Al cabo y en duro trance de morir o aprender, lobito, bien que mal o más mal que bien, apencó con el ejercicio hasta que un día en que, enfermo el empresario, mandó al chico que le sustituyera. Se encontró éste con que el animal respondía dócilmente al maestro. La dolencia duró una semana y el empresario se hallaba con un discípulo peludo distinto del que había dejado, gracias al niño y a su influencia, con lo que constituyó un número delicioso. Lobito creció hasta hacerse todo un lobo grandote y recio y el público de los pueblos, abría una boca de palmo al distinguir al formidable animal esclavo de la criatura en la pista. Un día, fuera que se distrajese, fuera que no acabara de vencer en su gran torpeza, se le ocurrió al lobito un lance serio. El empresario de la cuadrilla apuntante con objeto de dar un gran aliciente al ejercicio del lobo había imaginado rodear el aro por donde saltaba de una serie de cuchillos de punta, por entre las que pasaba el animal con los pelos erizados. El riesgo de clavárselos daba al número inmenso atractivo y, como no podía menos, una vez se hizo una herida regular, con lo que las ferias más próximas se quedaron sin el emocionante espectáculo. El lobito perdió bastante sangre y se quedó tan débil que hubo que renunciar por el momento a sus servicios. A regañadientes consiguió el amo en que se atendiera la curación del lobito y que se le arreglara un rincón en el carro y coche donde el niño, ejerciendo de veterinario y a fuerza de paño de sal y vinagre, consiguió que la rajadura no supurase y que concluyera por cerrarse. Pero en el interregno la aversión a la gimnasia robustecida por la molicia cobró tales vuelos en lobito que no hubo medio de que volviera a tomar parte en las tareas acrobáticas. Ni látigos, ni ayunos consiguieron ahora nada y, al cabo, el empresario determinó mandar al animal y abandonarlo en mitad del camino. Y así sucedió. Corría el invierno, un invierno rudo y áspero en que aquel país de montaña llegaba hasta una dureza insoportable. Una tarde poco antes de obscurecer iba la acrobática compañía por un sombrío camino abierto entre los jagantilados de rocas salvajes cuando el empresario mandó tirar de las riendas a Hércules que ejercia de cochero y cogiendo al lobito que dormía en un rincón sobre unos trapos. Le echó fuera de un puntapié pegándole dos latigazos que hicieron lanzar un aullido. Había llegado el instante de cumplir la amenaza. En vano, Miguel, el niño, intervino llorando a favor de su lobito. En vano habló del tiempo reinante del vendaval que barría la garganta por donde avanzaban tirando de frío. Dejar allí al animal era condenarlo a morir de hambre o de un tiro. El jefe de la compañía no se conmovió arrimó un último fustazo a la fiera y sacudiendo dos trallazos al percherón que arrancó al trote con toda la cuadrilla dentro se quedó el pobre bicho plantado en mitad de la carretera. Mirando con ojos muy tristes cómo se alejaba el carromato en el que si bien iban sus verdugos implacables iba también aquel buen niño que se llamaba Miguel que también le trataba. La noche se entraba muy fría iluminando las trechos una luna pálida que se asomaba de cuando en cuando por integrantes desgarrones de nubes. El frío era tan intenso que menos la saltadora rebujaba en un mantón y echa un ovillo en el carromato todos los demás acróbatas se habían apeado buscando calor en el ejercicio y arropados con cuanto había mano avanzando pataleando alrededor del carricoche conducido por Hércules que llevaba el caballo del diestro. Acababan de salir de la garganta donde se quedaba Lobito abandonado en medio del camino y ante ello se ofrecía el campo abierto hundido en el silencio sin otro límite que algunas manchas de cercano bosque. No habrá osos por aquí exclamó Hércules tiritando detrás de su bufanda Osos no repuso el empresario y director de la cuadrilla Los osos están muy adentro del puerto si acaso algún lobo hambriento que se despacha fácilmente con un tiro y maquinalmente palpaba al decir eso con su mano metida en un guante viejo de lana la culata de su escopeta que llevaba colgada del hombro. El niño el pobre chicuelo que caminaba el último arrastrándose muerto de fatiga a algunos pasos detrás de los restantes compañeros al oír tales palabras se sintió invadido por un pánico enorme sacando fuerzas de flaqueza se plantó delante de todos el pobre muchacho iba aterido bajo la escarcha pensando a veces en que sería del pobre animal abandonado en medio de la cruda noche. De pronto ¿Qué es eso? Hércules sintió estremerserse al caballo miró a pocos pasos del convoy en un recodo de la carretera uno, dos, tres hasta siete bultos negros grandes confusos en cada uno de los cuales parecían brillar dos liternas los lobos el empresario se echó la escopeta a la cara y disparó un tiro derribando uno pero los demás hambrientos sin duda no se amedrentaron ni se arrojaron sobre el que había hecho fuego y sobre el niño que estaba a su lado mientras Hércules aprovechando el arruinamiento y viendo el camino libre se subió al carricoche y atizando al percherón que no necesitaba mucho estímulo escapó a jalope el pobre muchacho vio llegada a su última hora ¿Cómo iba a defenderse en su debilidad de aquel ataque? De pronto sucedió una cosa inaudita los tres lobos que se echaban encima que le acometían y uno de los cuales le había derribado al alojarle sobre él sin hacer presa por fortuna se vieron furiosamente arremetidos por un cuarto lobo que con bravuras en igual dentellaba por aquí dentellada por allá en un segundo paso se precipitaba a fuga a los asaltantes asombrados de semejante envite de un colega luego que el extraño animal atisbó a sus congéneres huyendo se inclinó olfateando al niño y se puso a lamerle la cara gimiendo el niño le conoció enseguida ¡Lobito! exclamó con una exposición de alegría se abrazó al cuello y Lobito era sí era Lobito que precisamente atraído por la dulzura del niño no había tenido valor para internarse en la sierra y siguiendo de cerca al convoy acababa de incorporarse a la cuadrilla en el crítico momento de peligrar la vida de Miguel la pareja de la guardia civil llegaba al ruido del disparo el empresario no había tenido tanta suerte yacía en tierra mar herido junto al lobo derribado por él vengados antes de oír por sus compañeros el primer impulso de los guardias fue matar al lobito si el niño no anda listo explicando que era un lobo domesticado lo exaltan cargaron pues con el empresario y siguieron en busca del pueblo más próximo donde estaría seguro el carricoche sin separarse el lobito de su amo al que acababa de librar de la muerte cuán cierto es el proverbio haz bien sin saber a quién y sabiéndolo hazlo siempre aunque sea a un lobo fin